Sí, la Comisión Atlántica de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico lleva ya tres años casi y se crea un poco por la importancia que empieza a tener el comercio electrónico en el interior de nuestro país junto a otras comisiones regionales. Recordemos que más de la mitad de las compras online que se hacen hoy se hacen desde el interior del país. Antes se centraba muchísimo en Caba y Amba y ya hace unos años más de la mitad está en el interior. En ese contexto se crean las comisiones regionales que somos socios de la CASE, los integrantes de las comisiones y realmente el fin de estas comisiones regionales es el de crear y fomentar la creación de un ecosistema local del comercio electrónico y de las economías digitales. ¿Y qué es eso de un ecosistema local? Es reunir por un lado a los vendedores en línea y por otro lado a los proveedores de soluciones tecnológicas y de otras soluciones que se necesitan para vender online. Por ejemplo, proveedores de soluciones de logísticas, de medios de pago, de plataformas tecnológicas, de marketing digital, etc. Y justamente la Comisión Atlántica es un espacio para que se reúnan estas dos partes y por un lado se generen actividades de capacitación como los desayunos ejecutivos que organizamos dos, tres al año, hacemos tres al año en realidad en la región. Por otro lado los eventos como el E-Commerce Go que se está desarrollando ahora, que es un evento en el que nos visitan expositores que son referentes en distintos temas del comercio electrónico. Y por otro lado para hacer networking, para intercambiar experiencia entre distintos vendedores online, comercios que recién están empezando a vender online o que ya venden online hace tiempo y proveedores de soluciones para vender online. Ahora Renato, ¿cómo ves, si uno mira por ejemplo lo que es la convocatoria de este evento, uno imagina que hay un crecimiento notable, ¿no? Pero ¿cómo ves vos la dinámica del comercio electrónico en la región? Nosotros hemos conversado con vos de esto en varias oportunidades en los últimos años, pero queremos que nos cuentes un poco qué tan intenso es el crecimiento de este proceso aquí en la ciudad y en la región. Sí, yo creo que, bueno, la convocatoria de este evento que tuvimos más de 650 inscritos y tuvimos que cerrar la inscripción y año a año tenemos que ir aumentando la capacidad del salón porque hay cada vez más interesados, así que se quedan hasta el final del evento, nos muestra un poco el interés que hay en este tema. Por un lado eso es un indicador importante, ya se demuestra muchísimo interés y los comerciantes se dan cuenta y tienen el interés y la vocación por vender online quienes todavía no venden online. Por otro lado está mucho más maduro. En el último Hot Sale, que se hizo a mediados de mayo, que es el evento que organiza la CASE para promover la venta en línea, junto al Cyber Monday, que se desarrolla a fines de octubre, se duplicó la cantidad de participantes de nuestra región, de empresas que participan en el Hot Sale. Eso muestra claramente que hay más cantidad de empresas maduras, vendedores en línea, que ya pueden participar de un evento de este tipo que genera por lo general gran volumen de ventas. Por otro lado lo que notamos es que hay cada vez más comercios que empiezan a vender online y ya se empieza a entender en la región que el comercio electrónico no es únicamente para las grandes tiendas, para las grandes cadenas, sino que hoy cualquier comercio puede vender online, tenga o no tenga tienda física. Si tiene tienda física, como veíamos recién en la charla que daba Gustavo Sambucetti, director institucional de CASE con mucha experiencia en este tema, si vamos a la tienda física, la omnicanalidad, que es el hecho de poder atraer clientes a la tienda online desde la misma tienda física, le da a quienes tienen tiendas físicas una ventaja enorme para entrar en el comercio electrónico frente a quienes venden únicamente online. Si son emprendedores que venden únicamente online, el comercio electrónico le da la posibilidad de abrir un nuevo comercio sin una gran inversión en infraestructura inicial, con lo cual tiene muchísimas ventajas. La logística en la Mar del Plata, en la región y en todo el país, viene mejorando año a año. El promedio de entrega pasó de 7 días, que era hace un tiempo, después a 5 días, ahora se está acercando a los 4 días, viene mejorando. El tema es que en la medición que se hace, cuando se le pregunta, en el estudio que hace la CASE anual, cuando se le pregunta a los compradores, una de las trabas que identifican es la logística. ¿Pero por qué? Porque el comprador online cada vez es más exigente y tiene mayores expectativas y lo que espera es que le llegue al otro día el pedido. Lo que pretende es que le llegue al otro día, incluso en Capital y en Gran Buenos Aires ya hay muchas empresas que están ofreciendo entrega en el día. Entonces, ¿qué pasa? La logística mejora, pero no al ritmo que espera el comprador. Por eso es que todavía se detecta como una traba y de hecho lo es, ¿no? Pero yo creo que al ritmo que viene mejorando, cada vez se va a ir acercando más a las expectativas del comprador. Hoy en los comercios, en los mercados más desarrollados del mundo, ya empezamos a hablar de soluciones de entrega en media hora, en una hora, con drones se están haciendo pruebas en cuatro ciudades del mundo, de entrega en media hora con drones, con lo cual vemos que esto viene muy evolucionado, es una tendencia y nuestro país va copiando algunas cosas y mejorando la logística también. Por último, Renato, ¿qué recomendación le das al comerciante, al empresario o al que tiene inquietudes vinculadas con el comercio electrónico? ¿A dónde dirigirse? ¿Cómo informarse? ¿Cómo capacitarse? ¿Qué se puede hacer a Cámara de Plata? Bueno, por un lado, sumarse a la CASE es un muy buen punto de partida, para eso en www.casece.org.ar hay una forma de asociarse muy simple y ahí están todas las bases. Yo creo que eso es un buen punto de partida porque le da, lo que yo les recomiendo más allá de asociarse a la CASE es formarse. Hoy la clave del comercio, de la PYME, es formarse para conocer de qué se trata, qué se necesita y qué es lo que necesita ese comercio, porque no hay una solución para todos, para cualquier comercio. Hay un abanico muy grande de soluciones, de logística, de medios de pago, de plataformas tecnológicas, de estrategias comerciales, de marketing digital, y cada comercio y cada rubro necesita, en distintos estadios de su evolución, distintas soluciones. ¿Cuál es la mayor barrera? Que el comerciante o el tomador, quien toma la decisión en un comercio, no tenga el conocimiento necesario para decidir. Entonces, se siente avasallado por distintas propuestas que le llegan y tiene el temor de no saber si está decidiendo bien o no, porque no tiene los conocimientos para saber qué tiene que decidir y qué es lo mejor para él. La clave para eso es la capacitación, asistir a estos eventos como el e-commerce go, como los desayunos ejecutivos que se hace en la CASE, hacer cursos, desde CASE se generan white papers que son material educativo en distintos temas, se hacen estudios específicos, regionales y nacionales. Creo que conocer esta información, formarse, es el primer punto, porque si no el riesgo es frustrarse, porque se terminan adoptando soluciones que no son las adecuadas para mi comercio, y posiblemente no genere ventas, entonces me frustre y diga, esto no es para mí, y posiblemente no es que el comercio electrónico no era para mi comercio, sino que lo hincaré por el lado equivocado.